Estamos tratando de abrir toda una nueva instancia, muy demorada durante la gestión anterior, prácticamente inactiva, para retomar todo aquello que sea obras nuevas de alumbrado. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos, con lo cual precisamente esta semana ya hemos articulado en comenzar con las mesas de trabajo, con el ingeniero Jorge Palmisano y los colaboradores, para ver cómo retomamos toda la agenda de alumbrado público de Azul, que comprende obras nuevas, algunas obras que pueden ser muy interesantes para el enriquecimiento urbanístico de la ciudad, y también retomar todas aquellas obras programadas en la famosa ordenanza 3000, que quedaron suspendidas durante la gestión anterior, y que notamos, por ejemplo, que las comisiones vecinales, con muy buen criterio, están haciendo hincapié para su prosecución. Así que, bueno, estamos abriendo una agenda de trabajo que esperamos sea fructífera, para que el alumbrado público tenga una marcha continua acá en nuestra ciudad. Hablando de comisiones vecinales, días pasados, vecinos del barrio Güemes tuvieron algunos inconvenientes con los cortes de luz, que según manifestaron, les había quemado algunos electrodomésticos y eso. Oportunamente se había anunciado una obra en ese barrio, ¿qué pasó? Sí, se anunció una obra que no fue suficiente. Ahí tenemos algunas características que se hacen en la operatoria. La primera es que se trata de instalaciones muy antiguas, de más de 50 años, que datan de cuando se hizo el barrio, que son subterráneas. Eso ya técnicamente generó toda una dificultad, a partir de que esas instalaciones empezaron a agotar su vida útil y realmente ni siquiera en la SEAL teníamos los planos de eso. Nosotros tomamos la decisión de tratar de terminar con ese problema de años, de años. Comenzamos el año pasado parcialmente, este año se han presentado nuevos inconvenientes, los hemos citado a los vecinos, hemos charlado con ellos y sobre todo lo que hemos consensuado, porque este era un tema a definir también, la matriz de la instalación. O sea, no estamos en condiciones, ni el barrio, ni los vecinos, ni la prestataria, de repetir toda una tecnología que sea subterránea. Porque eso es absolutamente no recomendable y la realidad es que es comprarse problemas a futuro. Bueno, lo entendieron, consensuamos de que la SEAL va a renovar todas las líneas ahora con tendido aéreo, de la mejor forma posible que no tengan un gran impacto visual, ¿no es cierto?, en la configuración de un barrio, que todos sabemos que es un lindo barrio. Y ya se está trabajando a full en eso. Esperamos en poco tiempo ya tener solucionado definitivamente el problema. ¿Qué inversión? Sí, es una inversión importante. Por las primeras estimaciones que tenemos, estamos hablando de 4 millones de pesos. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, son temas impostergables y hay que darle satisfacción a la gente, porque el tema de los cortes es real, el tema de la quema de artefactos también es real, y desde ya que nosotros agradecemos la comprensión que han tenido en todos los vecinos, ¿no?, y la buena disposición para juntarnos y tratar de consensuar cómo seguimos a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!